Vamos allá, mira, la canción de Shakira a Piqué, señores, se ha vuelto un fenómeno pero mundial, una cosa así que me he quedado loco. Una de las cosas que más polémica ha desatado es que Shakira en la letra de la canción se compara con qué? Con un Rolex. Y ahí me surgió a mí la curiosidad, por qué se compara con el Rolex? Por qué una super mega estrella como Shakira habla de este reloj? Qué historia hay detrás de esta marca de lujo? Entonces, con todo esto les preparé un video de lujo como la marca Rolex. Vamos allá. Esta historia tiene más de 100 años y surgió gracias a un hombre, un hombre adelantado a su época, un visionario Hans Weldorf. Hans Weldorf nació el 22 de marzo de 1881 en Baviera, Alemania. A los 12 años, él y sus dos hermanos quedaron huérfanos de madre y de padre. Un tío se hizo cargo de él y con la venta del negocio de ferretería de sus padres internó a Hans en una escuela donde tuvo una educación de primera clase. Era habilidoso con las matemáticas, era muy bueno con los idiomas, increíble la capacidad que tenía. Más tarde fue aprendiz en una compañía de exportación de perlas. Amigos míos, y a los 19 años se establece en Chaux de Fondes, en Suiza, uno de los centros de relojería más importantes de la época. Allí, Hans Weldorf tuvo su primer contacto con el mundo de los relojes. Comenzó a trabajar en una empresa exportadora de relojes de mucho prestigio y esto le fue muy útil. Era dependiente y corresponsal. En poco tiempo se volvió experto en producción, manufactura y tipos de relojes. Al mismo tiempo mantenía correspondencia con clientes ingleses y estadounidenses y se dio cuenta que muchos de ellos estaban interesados en que se perfeccionaran los movimientos y la mecánica de los relojes. Pero Weldorf quería ir un poco más allá. En 1903 se mudó a Londres y dos años más tarde, con 24 de abril, escogió sus ahorros y fundó junto a su cuñado, Alfred Davis, su propia empresa de relojería, Weldorf & Davis. Tenía un objetivo claro, hacer relojes de alta calidad a precios razonables. Por aquellos años, dato curioso, los hombres, en su gran mayoría, no usaban relojes de pulsera. El reloj de pulsera era más bien para las mujeres, los hombres usaban relojes de cadena. Pero Weldorf era un visionario y sabía que el futuro de los relojes era usarlos con pulsera. Y si no, bueno, él se iba a encargar de que fuera así. Era necesario lograr un reloj lo más hermoso posible, fiable y elegante, muy elegante. Weldorf necesitaba buscarle un nombre a sus relojes, una marca, un sello que lo distinguiera. Tenía que ser una palabra breve, musical, fácil de decir en cualquier idioma y, por supuesto, que se viera bien en la esfera de los relojes. El 2 de julio de 1908 nació Rolex. Según Weldorf, un genio le susurró el nombre al oído. Aunque sus relojes no serían reconocidos como Rolex hasta 1914. A partir de entonces, su marca de relojes marcó la diferencia. No obstante a esto, muchos relojeros ingleses de experiencia le dijeron que su reloj era demasiado complicado, muy frágil. Una cosa totalmente fuera de lugar. Pero se equivocaron. En 1910, un Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera del mundo en tener certificación de precisión cronométrica. Y cuatro años después, obtuvo el primer certificado de clase A por un prestigioso observatorio inglés. Nunca antes se le había dado este tipo de certifico a un reloj de pulsera. Solo se le otorgaban a los cronómetros de la marina. En 1919, Weldorf volvió a Suiza, Ginebra, donde hoy radica la compañía Rolex. Suiza era la primera potencia mundial en relojería, lo que le daba grandes ventajas y muchas expectativas. Por estos años, Weldorf ya contaba con cerca de 100 tiendas donde vendía sus relojes. Un año después, creó la compañía Montres Rolex S.A. Seis años después, Weldorf dio el salto definitivo. Inventó el modelo Oyster en 1926. El primer reloj de pulsera hermético del mundo. La publicidad siempre ha sido un arma muy poderosa y Weldorf lo sabía. Creó una campaña publicitaria buscando cómo generar confianza en los potenciales compradores. En octubre de 1927, la primera mujer que cruzó a nado el canal de La Mancha, Mercedes Gleitze, lo hizo con un Rollins Oyster en una de sus muñecas. Al terminar la prueba, la maquinaria del reloj seguía intacta. Esta mujer, Mercedes, se convirtió en la primera embajadora de la marca de lujo. Por supuesto que esta hazaña disparó las ventas de la marca que aún no tenía un logotipo propio, un sello visual de identidad. Y pensando, 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 bueno, qué mejor que una corona. La imagen tan conocida de Rolex fue diseñada y puesta en todos sus relojes a partir de 1931. Bueno, aumentó la demanda de los compradores e hizo que Weldorf buscara nuevos modelos con nuevas funciones. Así, por ejemplo, en 1945 nació el Rolex Datejust, el primer reloj de pulsera con cronómetro automático y hermético que mostraba la fecha en una ventanita. En 1955 nació el Oyster Perpetual GMT Master, indicaba un segundo uso horario. Otro Rolex, el Oyster Perpetual Explorer, se convirtió en el reloj oficial de la aerolínea Panamericana. En 1959 los Rolex, capaces de soportar climas y condiciones adversas, se volvieron los preferidos por los exploradores. En 1972 al modelo Day-Date, conocido también como el reloj de los presidentes, bueno, se le agregó el día de la semana. Pero el Rolex no solo se quedó en la confección de relojes de alta gama únicos en su tipo. En 1945, Weldorf creó una fundación con su nombre para apoyar instituciones sociales o personas con dificultades económicas en Ginebra, Suiza. A esta ONG transfirió el 100% de su patrimonio. En 1954, con su vocación humanista, la compañía se asoció con la National Geographic Society. Y desde ese año interviene activamente con sociedades geográficas marinas, con exploradores, conservacionistas, geólogos y otros expertos dedicados al cuidado y protección del planeta. Rolex también ha estado asociada desde hace casi 100 años a otros hitos de la historia de la humanidad. En 1933, el Monte Everest fue sobrevolado por primera vez. La tripulación estaba equipada con relojes Rolex. En 1935, Malcolm Campbell rompió el récord de 300 millas por hora en un auto de carrera y que llevaba en la muñeca un Rolex Oyster. Los pilotos de combate de la Royal Air Force usaban ¿qué? Rolex. En 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay se convirtieron en los primeros seres humanos en alcanzar la cima del Everest y que llevaban en sus muñecas un Rolex Oyster. En 1960, el oceanógrafo suizo Jay Picard y el teniente de la marina estadounidense Don Walsh llegaron en un batizcazo al punto más profundo del planeta, la Fosa de las Marianas, 10.916 metros. Con este suceso nació otro modelo de Rolex conocido mundialmente, el Deep Sea Special. En la actualidad, Rolex colabora con más de 100 torneos o eventos culturales de relevancia mundial. Crearon su propio galardón, los premios Rolex, a la iniciativa entregado a hombres y mujeres con espíritus visionarios capaces de crear proyectos para el bien de la humanidad. Han Wildorf fue retirándose poco a poco de sus funciones y de la dirección de la compañía. Falleció en 1960 en Ginebra a los 79 años. Han Wildorf es un ejemplo de emprendimiento, sacrificio, innovación y creatividad. Actualmente Rolex está valorada en más de 9.000 millones de dólares y está considerada entre las 100 empresas más influyentes del mundo. Al punto que Shakira, una mega estrella, se compara con un Rolex. Y ahora, después de haber escuchado toda esta historia, entienden mejor por qué ella se compara con un Rolex. Y bueno amigos míos, hasta aquí. Bueno, estos videos nada más que se los traigo yo. Cultura, historia, emprendimiento, sacrificio, Shakira, facturando Rolex. Todo lo que necesita Cuba para salir adelante. Y bueno amigos míos, hasta aquí. Si tú crees que esto vale la pena, investigar, buscar, organizar los datos, la cronología, la edición, la foto, hacer todo este súper trabajo. Vale la pena. Si tú crees que te aporta algo, apóyame. Vámonos para YouTube. Hay mucha gente queriendo tumbarnos, que no se escuchen los videos, que no se vean. De todo. Vamos a demostrar que somos fuertes y que somos una comunidad que crece día por día. Nos mudamos de Facebook a YouTube. Suscríbete, activa la campanita. Besote. Y nos vemos en el próximo video. Si tú quieres, solo tienes que mudarte. Chao.